Oración Espiritual Los descubrimientos ya logrados se deben al azar y a la experiencia vulgar más que a la ciencia. Sir Francis Bacon La ciencia no me interesa. Ignora el sueño, el azar, la risa, el sentimiento y la contradicción. Cosas que me son preciosas. Luis Unuel Poderoso Sancono ¡Qué gozas de gloria en el paraíso! Tú que recibiste la bondad y los milagros de Dios Padre desde tu nacimiento y hasta ahora a su lado que fuiste bañado por los virtuosos dones del Señor y nos asistes en su nombre para alejarnos de la miseria. En esta ocasión venimos ante ti Oh amado Sancono para rogar por tu bendita ayuda en esta desesperada y difícil situación económica de la que aún con nuestros mejores esfuerzos no logramos salir vencedores. Asístenos Sancono A que no nos falte lo necesario para una vida digna y sin carencias Brindanos trabajo, buena fortuna, suerte y prosperidad en todo sentido Concédenos también en esta ocasión la gracia de poder ganar en los juegos de azar no por avaricia sino por necesidad para lograr ser libres de la angustia económica que no nos permite avanzar en la senda del Señor Asístenos No para evitar que nos esforcemos sino para que además de alentarnos logremos los recursos necesarios para resurgir de la oscuridad que nos ha cegado y hecho cometer errores los que sin tu sagrada ayuda no podremos emendar y corregir Glorioso Sancono Confiamos en tu infinita misericordia y en que nos encontrarás dignos de tu apoyo a lo que agradecemos y agradeceremos hasta el día que menezcamos un lugar en el paraíso a tu lado y al lado de nuestro bendito Padre Pedimos también Sancono tu espiritual guía para lograr alcanzar una incrementable fe y esperanza además de un profundo amor y caridad como el que tú siempre sentiste y brindaste al prójimo Concédenos por favor nuestras peticiones a fin de acercarnos más al eterno perdón y para demostrar ser dignos de la gloria de la que fuiste digno desde tu concepción En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Aunque los hombres se jacten de sus grandes acciones muchas veces no son el resultado de un gran designio sino puro efecto del azar François de la Ocefel Club El azar solo favorece a quien sabe cortejarlo Charles Nicol Otros videos que te pueden interesar Suscríbete Y no olvides darle me gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!